Y ahora, juventud de todas las edades, a bailar con el ritmo juvenil de Los Dolton. Y ahora, juventud de todas las edades, a bailar con el ritmo juvenil de Los Dolores. Y ahora, juventud de todas las edades, a bailar con el ritmo juvenil de Los Dolores. Y ahora, juventud de todas las edades, a bailar con el ritmo juvenil de Los Dolores. Ah, 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 ah. 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 Sí, 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 sin bendición y sin promesión Hoy te lavarás y creces en él Piensa en el lugar en el que tú quieras estar Sácale las balas a tu fusil Deja que el verde crezca Deja que la vida siga Sácale las balas a tu fusil El río y el mar te hablan La luna y el sol que brillan Y en un día en el bala sabe Que arrullan el viento a gritar Sácale las balas a tu fusil Sácale las balas Papá nunca lo sabrá Mamá nunca lo sabrá Nadie en el mundo sabrá Que tú, tú estás conmigo Ven, te ruego, ven Con un último momento Escúchame, quédate un momento más Papá nunca lo sabrá Mamá nunca lo sabrá Nadie en el mundo sabrá Que tú, tú estás conmigo Ven, hay libertad Desde este punto de vista Ya que ninguno nunca lo llegará a saber Me tienes amarrado Hay amor Amarrado 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 Ya serás Estás a mi lado Estás a mi lado Hay felicidad Hay felicidad No sé qué me has dado No sé qué me has dado Que siempre en mí estás Que siempre en mí estás Me tienes Amarrado Hay amor Hay amor Amarrado Amarrado Ponen a pie Amarrado Y ya serás Pienso que Tal vez me puedas dejar Puedas dejar Puedas dejar Pero sé Que tú no serías así Así Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Y siempre lo harás Y siempre lo harás Pues como mis besos Pues como mis besos Ya no encontrarás Ya no encontrarás Ya no encontrarás Sin querer Yo he llegado Al lugar Tan recordado El otoño Con su tristeza Tiente un manto De melancolía Te han borrado Entre esas hojas Tantas huellas De enamorados Y también Sus bellas promesas Solo quedan Unas hojas viejas Tema Un día cualquiera Preguntarás ¿Qué piensas del amor? Amor 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 Abre el tema Roberto Pienso que el amor Era más bella cosa que es La, 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 la La felicidad Por eso creo que es una verdad Creo a todos que Están sufriendo para allá La, 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 la Una chica que Cuando le encuentren será felicidad Viva Viva el amor, aquel amor del que se canta, viva, vive el amor, el bello amor. Amor, amor, amor. Para acabar de hacer, tu obra singular, hazle bien la nariz, gruesa y larga cera, un lazo colgará, dientes de oro tempran, y en la espalda un cartel, diciendo no estoy muerto, yo soy, soy el hombre dibujado, el que está hecho de papel, como el hombre dibujado, cada día nacen más. Y para celebrar, el parto sin dolor, enséñame a cantar, una canción de amor. Quisiera ser, ser tu cuadernito, y poder estar, siempre junto a ti. Con cariño, tomarme en la mano, muy junto a tu corazón, yo quiero ir a donde tú vayas, que importa el lugar, a tu casa entrar. Y tú me abrigo,